¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios! Así es, la noche de este martes, es decir, anoche estrenó su primer programa de esta propuesta, es temprano todavía, donde, según lo que vi en las redes, es su novia, dice, María Isabel Alba es de 42 años y escogió... Ay, yo, Sabri, no me lo haga. No me lo hagas, pero... ¡Pues está bien, bro! ¡42! ¡Pues está bien, no está bien! ¡42! ¡Sí, pero son los natales de los 40! ¡Eso es amor! ¡Eso es amor! ¿Tú crees? ¡Eso es amor, claro! Si ya hace 25 años... ¡Pasa 2 o 3 años y después ella se está quejando! Sí, pero es que, oigan... ¡Dios mío! ¡Lena, no te vas a ver cuántos años tiene de amores! ¡Dale! ¿Cuántos años? Vamos a ver. Bueno, ese día que se inició el espacio televisivo para mostrarle que Hochi es un santo de su devoción o un hombre que le ha marcado y que le grita a los cuatro vientos que lo quiere. La novia del hombre divertido es suscriptora de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, o NAPI, y la relación entre ellos tendría al menos seis años. Y aunque era de conocimiento de sus círculos de amigos y de gente de la parámbula, fue este martes cuando ya todo se divulgó de manera pública y ella lo dio a conocer. Él, en cambio, ha preferido guardar silencio. Así fue el debut de este temprano todavía con Hochi Santos. Yo creo que eso llamó más la atención, que el debut del programa... Y es personal, bella, lo de Hochi. ¿Y cómo es esto? Ahora, el divorcio de Hochi salió, tengo entendido, en agosto. Tenía dos años y ya salió, porque recuerden que eso sale en un procedimiento. En agosto. A lo mejor estaban separados, habían puesto el divorcio y salió en agosto. Lo estoy ayudando. A lo que está diciendo Diario Libre ahí. Ven esa parte, por favor. Según lo que dice Diario Libre ahí, es que ella era, o a lo que se puede decir, un amante. Una mamá, una segunda base. Según lo que dice Diario Libre. Atención, querido. Porque si estuvo ahí hace seis años, y Hochi se divorció hace dos años, según su círculo mundial. Pero puede ser, puede ser, atención flaco, puede ser, no, no, puede ser que haya salido ahora el divorcio y ya esa relación no funcionaba. Y como ellos son ricos y hablan, porque los ricos siempre hablan, no, claro. Se ponen de acuerdo, ¿verdad? No, no, usted nunca ha visto un rico de que me voy de la casa, nada de eso. Yo hablan, mira, para que los niños no se den cuenta. Así, tan pasivo. Claro, sí. Mira, tú vas a dormir en el cuarto de los niños para que ellos vean la sociedad, no vean la gente del banco, que no pueden verlos separados. Y además esas películas, los pobres, los pobres, pan, 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 y para la esquina hablaban y dominó, que ella me dejó que esto con los otros. Pero Jochi lo supo hacer, ¿entiendes? Jochi le dijo, mira, yo soy la Jocheta y tengo en el medio, no podemos tirar eso así. No, porque Jochi es un hombre, creo que Jochi nunca ha tenido un escándalo, la verdad. O sea, Jochi nunca, nunca ha tenido un escándalo. Y ella, si ella se adelantó en anunciarlo. Se desesperó ella, sí. Se desesperó. Bueno, cabe destacar que en la nueva propuesta televisiva se quedó el comediante que hace el personaje de La Pasante, que hace el actor Noel Ventura. Ahí está también Albert Mena. Está, por supuesto, el hijo de Jochi Santos. Que no tiene nada de gracia ese señor. No, Eduardo es bueno. No, 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 Eduardo no. No, 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 no. No, no. Eduardo no tiene nada de gracia. Nada de gracia. Yo creo que es bueno. Todo lo contrario, no. Es bueno. Él podrá ser bueno en cualquier otra cosa, menos en el humor y en la televisión, porque la cámara lo detesta y no tiene talento para... No, Dios mío. Mañana voy a traer un videíto que ustedes se van a reír de Eduardo. No, Eduardo. Muy bueno. Eduardo tiene que... Mira, mira, Eduardo tiene que entender... Eduardo tiene que entender que su papá tiene algo de gracia, tú sabes, que no es mucho, pero que se sabe manejar. Y tiene empatía, conecta con el público. Él no tiene un porciento de gracia. Ese muchacho no le queda nada. Gracias. Primera vez que Néstor y yo estamos de acuerdo. No, no, que eso es así, bella, y todo el mundo sabe que lo ve. Eduardo, el hijo de Jochi, nació bien equivocado. Sí, gracias. Dímenes. Señores. ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.